A mí me enseñaron a querer con huevos, me dijeron que las cosas se arreglan, que lo que se rompe no se tira, que cuando quieres a alguien te quedas hasta el final, hasta agotar todas las opciones, hasta que el cansancio se pose sobre tus cejas. A mí me enseñaron a querer a lo pendejo, a ser valiente, a no rendirme y a entregar el corazón por completo, aunque jamás regrese de la misma manera. A mí me enseñaron a darlo todo sin esperar nada a cambio. Me enseñaron que estar con alguien es el compromiso más grande que se puede hacer y que las mariposas en la barriga y esas cosas cursis son lindas, pero no lo son todo. Que a veces el amor también requiere sacrificios y requiere aguantar tormentas. A mí me enseñaron que ya no estoy para amores mediocres y que debo ser tolerante con los amores medianos, esos que usan pretextos como la lluvia, la distancia o la falta de tiempo y no tienen espacio para mí en sus días. Esa forma de querer con intensidad, sin medias tintas, sin reservas, es un regalo que no tiene precio y que llevamos desde lo más profundo de nuestras raíces. Me enseñaron a plantar cara a las adversidades, a luchar con valentía y acompañar a nuestros seres queridos en cada paso del camino, sin importar lo empinada que se ponga a la cuesta. El compromiso con el amor va mucho más allá de simples emociones pasajeras o de mariposas en el estómago. Se trata de sostener la llama incluso en medio de la oscuridad, de enfrentar juntos las tormentas sabiendo que al final vamos a salir fortalecidos. Nos inculcaron la idea de que el amor verdadero implica sacrificio, perseverancia y una entrega total, sin esperar recompensas ni garantías a cambio. Ya no podemos conformarnos con esos amores a medias, con excusas y con pretextos que le quitan la pureza y la autenticidad a nuestros sentimientos. A mí me enseñaron a reconocer el valor de nuestra propia presencia y a exigir reciprocidad, a descartar los amores mediocres que se esconden detrás de las excusas vacías y a priorizar mi bienestar emocional por encima de todo. Y es hora de honrar todas esas lecciones recibidas, de abrazar con valor esas convicciones y de abrirnos paso con un amor que nos llene, buscar algo que nos eleve y que nos haga crecer, porque merecemos vivir en relaciones que están basadas en la honestidad, en el respeto y en la lealtad, donde cada gesto, cada palabra y cada sacrificio contribuye a fortalecer ese lazo que nos une porque somos dos almas destinadas a caminar juntos en este camino. Que ese legado de amar con todo nuestro ser sea una brújula que guíe nuestros corazones hacia la plenitud y la felicidad verdadera. Disponer nuestro corazón a amar de esa forma, con pasión, con autenticidad, con plenitud en cada instante, nos acerca a esa riqueza de la emoción y esa profundidad de la conexión. Es lo que necesitamos para trascender esas barreras del miedo y de la incertidumbre, a sumergirnos en esas aguas de amor, pero hacerlo con valentía y con confianza, sabiendo que incluso en los momentos difíciles, la fuerza de ese vínculo, esos lazos que hemos construido, nos van a sostener para caminar en el amor pleno y sincero, para superar obstáculos y para cultivar esa cumplecidad que nutre respeto y la empatía. Nos invita a crecer juntos, a aprender el uno del otro, a celebrar nuestras diferencias y a encontrar en la adversidad un terreno fértil donde hacer crecer esta conexión. Y en ese viaje hacia lo más profundo, descubrimos la belleza de amar sin reservas y de entregarnos sin medidas, de abrazar esa dicha de compartir la vida con alguien que igual que nosotros, ha decidido amar con todo su ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!